En tiempo real te cuento lo acaba del día. Pablo Gómez, titular de la UIF, criticó las liquidaciones que recibirán los consejeros del INE que terminan su cargo el próximo 3 de abril, pues asegura que son pagos ilegales. Checo Pérez luce potente y llega en segundo en la primera práctica del Gran Premio de Arabia Saudita. Esta mañana se anunció que Lázaro Cárdenas Batel deja la coordinación de asesoría de López Obrador para trabajar en la CELAC. La clavadista mexicana Arantza Vásquez se consagró como la campeona nacional colegial en Estados Unidos. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, las noticias en tiempo real.